¿Dónde te hablas mi tío? Que te estoy llamando y tú no me respondes Tú a mí me lastimas como abuja de muerte Como abuja de muerte Ay, mi sangre grita Te estoy pasando fatiga por la luna flamenquita Cambiarse el tío maquita Cambiarse el tío maquita Si yo contara a la luna lo que estoy pasando Ay, la luna se apagaría y sin pensarlo Abajaría del cielo y estaría dormido Y calmaría mi llanto Estoy pasando fatiga por la luna flamenquita Cambiarse el tío maquita Cambiarse el tío maquita Ay, qué penita me dio Ay, qué penita me dio El día que se llevaron A mí mi día tardó Estoy pasando fatiga por la luna flamenquita Cambiarse el tío maquita Cambiarse el tío maquita Cambiarse el tío maquita Ya, mi vida brilla como mi hermana Y marca de la abierta A mi vida y mi vida En el horizonte sol sol Y un rato de luma alumbrará Estoy pasando fatiga como una palentita Cáñese el tío maldito, cáñese el tío maldito